Hola, bienvenidos a Huelco. Yo soy Yubitsay Ávila y hoy les mostraré el WKB003 Equipo de Radiofrecuencia Monopolar de la Línea Hightech. Este es un equipo digital de alta gama con pantalla táctil muy intuitivo y con una interfaz de fácil manejo, por lo que este equipo es indicado para tratamientos tanto corporales como faciales y nos da la posibilidad de realizar tratamientos no invasivos de reactivación y estimulación de los fibroblastos, ya que estimula la circulación y la regeneración de los tejidos. Este equipo será una excelente herramienta para combatir la celulitis y reafirmar la piel, ya que hay un aumento de la circulación y esto se traduce en una mayor oxigenación y nutrición de la zona tratada. Para más información de nuestros equipos también pueden visitar nuestra página web www.huelco.com